En cámara quedó captado el momento de angustia que se vivió en pleno Strip de Las Vegas, cuando un hombre dentro de un vehículo en llamas estaba al borde de la muerte. Fue la acción rápida de un oficial de policía que estaba cerca del lugar y de un buen samaritano, lo que cambió todo. Un BMW blanco se estrelló contra el divisor de la vía y golpeó una palmera en medio de la franja. Lo que siguió después fueron las llamas. El oficial Derek Stebbins y un turista de Kentucky que pasaba caminando por el lugar del siniestro se pusieron en acción y sacaron al conductor del auto que estaba siendo acechado por el fuego. Seguía arrastrándolo lejos del auto mientras lo hacía, más humo y más llamas salían dentro del vehículo, dijo el oficial del departamento de policía de Las Vegas. Justin Mauser, el buen samaritano, estaba en su primer viaje a Las Vegas cuando su esposa presenció el accidente y corrió hacia el auto. El oficial de policía fue hospitalizado debido a la inhalación del humo, pero ya fue dado de alta. El sujeto, que está vivo de milagro, fue arrestado y llevado a un hospital donde se espera se recupere por completo tras el traumático accidente. Yo soy Carlos Moreno, reporta, gracias por estar en nuestra sintonía. Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.